Hola, 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 yo soy Ani, 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 A, S, M, R, 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 R El día de hoy voy a hacer un video de, voy a poner un poco más de ganancia, de antipática, la verdad he visto muchos videos Y ya me siento más metida en el personaje, así que nada, espero que el video te guste mucho, 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 mucho Y me apoyes dándole like y comentando y compartiendo Este mes me puse una, bueno un reto, una meta de llegar a los 300.000 suscriptores Entonces espero poder llegar antes de terminar Julio, me apoyarías mucho suscribiéndote si te gusta el canal y te gusta su contenido Por aquí te digo mi Instagram, para que vayas y me sigas y pues mires todas las cositas nuevas que tengo para ti Ahora sí, sin mucho bla 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 bla, comencemos con el video, va a ser un poquito en soft spoken para ti Para ti, 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 para ti Sí, la verdad es que he estado muy cansada estos días Siento que este trabajo me está matando, está consumiendo muchas horas de mí Sí, de verdad, cinco horas para trabajar es mucho O sea, no, yo no puedo aparte, las uñitas se me van a romper, ya sabes, sí No, sí, 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 no puedo otra vez seguir trabajando acá, la verdad, me molesta muchísimo Sí, voy a renunciar el fin de semana, definitivamente voy a renunciar Ay, me vas a extrañar amiga, o yo también, sabes, te voy a extrañar mucho Ay, tengo acá una cliente, ¿puedes atenderla tú, por favor? Sinceramente no me da buena pinta y no quiero perder mi tiempo y ni mi voz, que también es importante ¿Estás ocupada? Yo lo hago si gustas, un ratito, por favor, ¿no? Encima se desquitó y el chulo que ha querido A ver, vente más adelante, por favor, y ponme buena cara Sí, porque estaba interrumpiendo a nuestros asesores también Pero bueno, la voy a tener que atender yo Dale, sí, no te preocupes, así es la vida, ¿no? Ok Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Yo voy a ser la que te voy a asesorar el día de hoy ¿Todo bien? Ok Antes de continuar, por favor, necesito tomar tus datos Sí, yo sé que no es usual que te pidan los datos, pero lo necesito porque no me da buena pinta Y no te vayas a robar como cinco carteras cuando te las esté mostrando Entonces, lo necesito Sí, bueno, como quieras, vas a poner tus datos o no Porque si no te gusta, puedes irte a la tienda de al frente que vende exactamente lo mismo Sino que, pues obviamente, es falso y nosotros somos verdaderos Y ellos no tienen ni en falso la nueva colección de Primavera 2022 Así que, vas a quedarte, vas a irte, vas a poner tus datos Ok, sí vas a poner tus datos Tu nombre, por favor No, ¿yo? Sí, de verdad, sí me reí, no te voy a mentir Tienes un nombre muy feo, perdóname Tu apellido El segundo A ver, ¿por qué me lo dices completo? Debes de decirme, mi nombre es tal tal Mi primer apellido es tal y mi segundo apellido es tal No me lo des junto porque pienso que tu primer apellido son los dos que tienes No me gusta ponerle líquida a las cosas Ya, tranquila Ok, dame tu otro apellido Tu segundo apellido Ok, tu correo, por favor ¿Cómo se escribe eso? Ok, tu número telefónico, por favor Escríbemelo en la parte de abajo Porque la verdad me da cringe escribir tu número Ni siquiera lo quiero recordar Ahí está, por favor, escribe cuando tú desees y cuando gustes O sea, ahorita Ok, bueno A ver Ay, si los números los escribes así de feos No quiero ni imaginar las letras Felizmente escribí yo Bueno, listo Una vez que ya tengo tus datos Creo que voy a pasar a mostrarte las carteras que tengo Primero dime, ¿para qué tipo de ocasiones? ¿Va a ser una fiesta? O sea, no, 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 no Primero, ¿va a ser para ti? ¿O solo estás preguntando? ¿O vas a comprar de verdad? Ok, vas a comprar Genial ¿Es para ti? ¿Para tu hermana? ¿Para tu mamá? ¿O tal vez eres la asistenta de alguien? ¿Y le vas a comprar a esa persona? ¿No? Ok, bueno Como quieras ¿Qué deseas? Ok, para una fiesta un poco elegante Bueno, hay dos tipos O te vas por un elegante O te vas por una fiesta Una cartera de fiesta No hay fiesta elegante O sea, sí Pero La verdad, no sé ¿Cómo lo prefieres tú? Un rato voy a tomar la silla Tenía sed, perdón Ay, perdón Ay, la verdad Perdóname Perdóname Ay, ya Deja de gritar Ya pedí disculpas ¿Que no hago tomar gaseosa Cuando hablo contigo? Disculpame Yo puedo tomar gaseosa Cuando quiera Pero ya, ya Shh Shh Te voy a mostrar Los modelos que tengo Tenía más Pero la otra Persona se los llevó Ok, te voy a mostrar Una bien bonita Pero el último Porque la verdad No creo que te alcance Wait ¿Por qué estás sucia? Ahí ya No, no estás sucia Dije Escuchaste mal Bueno Te voy a mostrar El primer modelo que tengo Es una cartera negra Como puedes ver Y es sencilla Sabes Tiene su correa larga Y la puedes ir ajustando A como te guste Como tú no eres Digamos una persona Tan alta Normalmente lo podemos hacer Chiquito para ti Y ya ¿Por qué te lo recomiendo? Fácil Porque se le puede quitar Las asas Y queda como Un bolso de mano Es elegante El bolso de mano También Si gustas También Mira Se le puede quitar Acá Y se le puede quitar Acá Y tienes un bonito Bolso de manos Y lo puedes llevar así Tiene Uno Dos Dos bolsillos Uno adelante En el que puedes poner No creo que lleves muchas cosas igual Maquillaje No creo Pero Tu maquillaje Por ejemplo Una brocha Entra Labial Entra Y pues también Puedes Usarla Por el otro lado Para poner cosas más grandes Como tu celular Aquí puede entrar tu celular Y cositas No sé Que más lleves Monedero Billetera Cartera Chiquita incluso Tu DNI Tus documentos Creo que está genial Obviamente Viene con esto Y pues es Regulable Como te mostré El precio de esta Ok El precio de esta No está más ni menos Que Doscientos dólares Para ti Por eso te dije Que No sé si esta sea tu tienda La verdad Sí Mira No te ofendas No te ofendas Pero no creo que sea tu tienda Igual quieres que te siga mostrando Ok Ay no quiere ponerse Ay no quiere ponerse Aní polo No salgas el personaje Ay mi uña Mi uña digo Mi uña bro Ya Ok Y bueno entonces aquí tenemos La primera cartera Es negra Es negra De esta Tenemos tres colores Tenemos en negra Tenemos en blanca Y tenemos también en el color marrón Marrón totalmente oscuro Ok Te voy a mostrar la segunda De hecho Este está al mismo precio Que el otro Esta es una cartera Rosadita Como puedes ver Tiene buenos acabados Está totalmente Cocida Y es muy bonita Tiene este pequeño detalle Que el otro no tiene Pero pues Al igual que el otro También se la puede quitar Las asas A diferencia que Estas asas de acá Son más delgadas Que la de la negra Si son más delgadas Que la de la negra La verdad Aquí también es regulable Más grande Más chiquita Te la puedes poner así O incluso te la puedes poner Así Cuando ya esté más larga Claramente Ah Mira me despeiné Ay Bueno pero más despeinada Que tú No puedo estar así Que normal Ya Esta A diferencia de la otra Solo tiene un bolsillo Que sería El de acá Tú te vas Oye te estoy hablando No mires tu celular Te estoy hablando acá Tienes un bolsillo Y es lo suficientemente grande Como para que puedas meter cosas Ese también está a 200 soles Descuentos Descuentos Querida Si quieres descuentos Puedes irte al frente Al frente hay miles de descuentos Acá son De colección En colección No hay descuentos Pero bueno Voy a continuar ¿Sí? Te muestro Ok Disculpa Que me dijiste No te escuché Ah Los colores De la que acabas de ver Hay color azul Color naranja Y color rosado No creo No creo que ninguno Te caiga Sí La verdad Es que son colores Esos muy bonitos Y no te va a caer a ti No son Ni los mires La verdad Sí Lo que pasa Es que esos caen Con Ya sabes Con vestimentas Hermosas Con vestimentas Que luzcan De qué color va a ser El vestido Que vas a llevar ¿Ves? Esos colores No van a caer Con esta cartera Tengo esta beige Es bien bonita También repito Solo que Su cinta acá Es más ancha Y pues también Le podemos quitar Y quedar Un bolso de mano La diferencia De esta Con las otras Es que no tiene Un cierre En el bolsillo Adelante No tiene un cierre En el bolsillo Adelante Y pues De ahí nada más También tiene un bolsillo Acá En el que puedes Meter muchas cosas Ignora esto Puedes meter ahí Muchas cosas E incluso Puedes Ya sabes A veces Las chicas Llevamos billeteras Llevamos maquillaje O los hombres también Si solo quiere llevar Un hombre También está muy bien Ajá Voy a tomar un poco Más graciosa La verdad Ajá No, no, no No me cuentes De tu vida Por favor No quiero saber De tu vida Solo estoy acá Vendiendo Si quieres contar Alguien de tu vida Llama a un psicólogo O a tu mejor amiga No sé si tengas Pero Qué rico De verdad Esto es una delicia Pero bueno Sigamos ¿Cómo te seguía? ¿Esa soy yo? Ay no No me retocaba el labial Me estoy viendo En el espejo de ella Estoy bien con el labial Estoy retocada No, ¿verdad? No, ¿verdad? Voy a retocarme el labial Definitivamente Acá Ajá Espérate un momento Por favor No sé si me está Pintando bien No tengo un espejo Frente a mí Así vamos Ok Como siempre Una diva ¿Te gusta este color? No te preguntes No respondas Es solamente Para ser cordial La verdad ¿Cómo te digo? Sí, la verdad Como te digo Lo que pasa Es que El asesor Que viene a reemplazarme Me va a ver Y no quiero que me vea mal ¿Sabes? No, imagínate Que me vea como tú Eso jamás Eso sí que no Bueno Te voy a mostrar Por último Una cartera Una cartera Que la verdad Es que no sabía Si mostrarte Tal vez Porque simplemente Tus gustos No eran tan bonitos Pero Ya que Es el protocolo Para mostrarle A todos Todo Vamos a mostrarte El que tenemos Te mostramos La cartera Que es así A diferencia De los otros El rosado Y enero Te cuestan 200 dólares Y el beige Te cuesta Aproximadamente 150 dólares Este te cuesta 500 dólares Nada más Y nada menos Por sus acabados Si te das cuenta Tiene acabados Dorados Y acabados Plateados Cada uno Contando Como para que sea Más versátil Y pueda caer Con diferentes Cositas que tengas En este En blanco Negro Y color Beige También Este si no Es como que Medible A todo esto Simplemente Te lo pones Y listo Te vas con tu carterita Toda fashion Sabes que es fashion ¿Verdad? Bueno Si Porque parece que No sabes que es Y aquí Tiene Muy amplio El bolsillo Para que puedas Poner absolutamente Todas las cosas Que desees Si Tranquila Le echaste un mal ojo Pero bueno Aquí metes todo Y acá tienes Sus botoncitos Para que Lo engrampes Y se cierre Y pues Te la puedes llevar Así que Ya viste Todos nuestros modelos Tenemos el blanco Tenemos el rosado Tenemos el beige Y tenemos el negro Piénsatelo bien No hay descuentos No me pidas Tampoco Fiar Yo no sé Que es fiar Ay no Por favor No me pidas Nada Si no me pidas Nada Y no me digas Que te muestre Más modelos Porque sinceramente Estoy cansada Ay Disculpe Me voy a poner Acá mi pierna Estoy muy cansada He venido Hace como Media hora De haber dormido Como 6 horas Y la verdad Es que estoy muy cansada Voy a tomar más de esto Porque me encanta Qué rico De verdad Un pequeño corte comercial Para decirle a Inca Cola Por favor Sponsor me Vamos Inca Cola Por favor No me quieres Sponsor me Publicitame Mira yo te publicito Me imagino Inca Cola Mirando el video Diciendo Wey ni te topo Bueno Ahora sí Empecemos Sigamos con el rubri Y bueno La verdad Es que Como que Ya va pasando La hora Como que Anda aligerando Un poquito El No sé La decisión Lo que sea Que vayas a tomar Por favor Apúrate Si no tengo Tu tiempo Si no No es como que De hecho En media hora Me voy Si porque Me han dado Días libres No sé por qué La verdad Mereciría más ¿Verdad? Voy a quejarme Porque me están dando Solamente Tres días libres De la semana Y no Y no es justo Deberían Deberían Toda la semana Pero bueno Ya Ok Ya tienes Tu decisión Genial Me encanta Cuando no me hacen Perder tiempo Dime Ok Te gusta El rosado Pero lo quieres En color blanco Yo no tengo En color blanco No amiga Lo único Que hay Es lo que te he mostrado Y los colores Que te he dicho En el rosado Solo tenemos No me acuerdo Los colores La verdad Pero sé que no hay blanco Ay Volver a revisar Me da flojera ¿Sabes qué? Mejor Todo lo que hay acá Hay negro, rosado, beige Y blanco Solo esos colores Tengo No tengo más colores Sí Porque ahí me tengo Que ir Al almacén A sacar Y no sabes La flojera Que me da hacer eso Así que Te vendo Las que están aquí En la exhibición Si gustas Te lo llevas Y no Ese modelo No lo vas a encontrar En otro lugar Bueno Entonces ¿En qué quedamos? Ok El blanco Este Segura Que lo quieres O sea Está precioso Pero son 500 dólares Y aparte También La bolsa Cuesta Otro 100 dólares Porque La bolsa Tiene que ser Una bolsa especial No puedes juntar A esto Con una Otra cartera Y otra cartera No Es una bolsa Por cartera Te vas a comprar Una o dos carteras Dos ¿Te gusta la La beige? Esta Te vas a llevar Te vas a llevar Te vas a llevar Las dos Ok No hay problema Serían entonces 500 dólares 150 dólares Y las bolsas respectivas De cada uno Que están 100 y 100 dólares Si yo sé Si yo sé Que dije otro Precio Pero ahora Están así Ok Entonces serían 500 Más 100 600 Más 150 750 Más 100 850 dólares Lo vas a pagar Lo vas a pagar Con efectivo O tarjeta Ok Voy a hacer Que me las vayan Empacando Por favor Empácame esa Si Si por favor Te demora mucho Simplemente Las hubieras visto Hubieras visto Los modelos Y me hubieras dicho Dame esta Esta Y yo le decía De frente Que las Guarden en sus cajas Ya robas Unos 20 minutos Si Yo sé Que mi trabajo Es asesorar Pero Me podrías hacer El trabajo Más fácil ¿Sabes? Bueno Ya tengo tu nombre Tengo también Tu correo electrónico Y también Tengo tu celular Así que Lo único que vamos a hacer Es efectuarte la boleta A ver Gardena Bench 150 Y su bolsa Eso nos da El total De 850 Dólares Boleta O factura ¿A nombre De quién A usted? Ok Por favor Su firma Acá Genial Llamelo Y ya está Se demora mucho En elegir La verdad Pero bueno Para la próxima La próxima Se llama Quickly Sí Más rápido Necesitamos aquí Rápidez de las personas Sí Nada Un gusto Supongo El mío no Pero el de la tienda Así Así que Nada Puede pasar En la caja Que está Para su mano izquierda Y por favor Ahí está Ya Puede irse Ahorita La verdad Uy se va Gracias por comprar En su tienda De bolsa Que compra Bolsa Que quiera No me acuerdo El nombre La verdad Si quiere el nombre Vaya afuera Y léalo En todo En toda la fachada Sale No quiero perder el tiempo La verdad Hace rato Quiero ir al baño Pero me da mucha floja El ir al baño Así que Nada Cuídese Supongo Ya se fue Ay bien Qué irritante De verdad No Si 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 No No aguanto Tanta irritabilidad La señora Ha venido Con un carácter Y me ha tratado Feísimo Y yo lo he tratado De la mejor manera Pero me ha tratado Muy feo La verdad No No Si 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 Muy mal Me decía Tú crees que esa cartera Quiero yo Muéstrame algo más Y yo Pero señora Solo son las que tengo acá Incluso le di las opciones De colores Pero nada Aquí son las de exhibición Me dijo que solo esas Y esas Y no quería más Si La verdad Pobrecita la señora Si Si Bueno Termino mi turno Termino mi turno Termino mi turno Termino mi turno Me tengo que ir Termino mi turno Si Ya Termino mi turno Termino mi turno Si La verdad Trabajé mucho Ah Si He trabajado demasiado Si Ya sabes lo que dice Ya Si Si Ya terminé Hola 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 ¿Cómo están? Espero que el video Les haya gustado No se vayan a Asustar O enojar Porque recuerden que es Un roleplay Entonces Los quiero mucho 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 Gracias Gracias por Gracias por Todo su apoyo Nuevamente Les dejo Mi Instagram Por aquí Por si Quieren ir A conocerme A hablar Conmigo Un besote A cada uno En sus patitas Y un abrazo A la distancia Chiquitines Los quiero Mucho 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 K H H H H H H H Es Lucario ¡Gracias!